Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que enuyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a la nube tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada, porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo